¿Cómo iniciar un acuario? Iniciar un negocio de acuario es una gran manera de combinar tu amor por los animales y la naturaleza con tu habilidad para crear y administrar un negocio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta industria puede ser muy competitiva y requerir un gran esfuerzo y dedicación para tener éxito. A continuación, se describen los 5 puntos más importantes que debes tener en cuenta al iniciar tu propio negocio de acuario. Número 1. Investigación del mercado. Es crucial conocer el mercado antes de iniciar tu negocio. Investiga a tus competidores, identifica las tendencias del mercado y determina qué necesidades no se están satisfaciendo. Esto te ayudará a desarrollar una estrategia de negocio sólida y a encontrar un nicho en el mercado. Número 2. Planificación financiera. Asegúrate de tener un plan detallado antes de comenzar tu negocio. Esto incluiría gastos iniciales, proyecciones de ingresos y un plan de contingencia en caso de imprevistos. Número 3. Elegio un lugar adecuado. Determina una ubicación que sea fácilmente accesible para tus clientes y que tenga una buena visibilidad. También es importante asegurarse de que el lugar tenga las instalaciones adecuadas para albergar tus peceras y otros equipos. Número 4. Adquiere el equipo y los animales adecuados. Asegúrate de que tus peceras sean de buena calidad y que estén en buen estado. También es importante investigar sobre los animales que deseas tener en tu acuario, para asegurarte de que puedas proporcionarles el entorno adecuado y los cuidados necesarios. Número 5. Marketing y publicidad. El marketing y la publicidad son fundamentales para el éxito de tu negocio. Utiliza diferentes plataformas para promocionar tu negocio y haz uso de las redes sociales para llegar a un público más amplio. También es importante ofrecer promociones y descuentos para atraer a nuevos clientes. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video. ¡Gracias por ver el video!